Exactamente, exactamente. ¿Está la comunicación, sí o no? Está. Ok. ¿Podemos compartirla? Por supuesto, Edu. Senadora Crexel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuándo se va la UNESCO? No, no, por ahora no me voy a ningún lado. ¿Nos puede contar, esto fue una negociación, el tema de que usted vaya a la UNESCO, ¿cómo nos puede contar cómo es la historia? ¿Usted cambió la UNESCO por su voto afirmativo a la ley base? ¿Nos puede contar el contexto? No, no es cierto eso, no es cierto eso, Eduardo. Esto es una negociación que viene desde mucho tiempo antes. Tengo un acuerdo con Pablo Servi, que es mi suplente, fuimos juntos en la lista de senadores, y el año pasado existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich, cuando Patricia pierde, ese acuerdo se cae, bueno, es que se cae el acuerdo, o sea, nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones, y en abril se retoma una posibilidad y me ofrecen un lugar en UNESCO. Yo, como legisladora, pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria, además toda mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional. Y sí es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de las ley bases que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el Ejecutivo. Y hoy se conoció el expediente. ¿Usted cree que es una operación burda del kirchnerismo? Es posible, es posible, porque están tratando de amedrentarme para que no vote a favor la ley bases. ¿Va a votar a favor, senadora? ¿Va a votar a favor, entonces? Sí, sí, es una cuestión que yo acordé con el gobernador y que desde un primer momento sabíamos que íbamos a acompañar en general, y en particular teníamos algunas disidencias que se fueron trabajando. De hecho, hubo algunas modificaciones. Todavía estamos intentando que se retire del listado de Aerolíneas Argentinas, del listado de las empresas privatizables. Exacto, por eso también se firmó un dictamen en disidencia parcial para dejar la negociación abierta siempre hasta el último momento. Pero la realidad es que si pensaban que con esto me iban a amedrentar o que me iban a correr de mis convicciones, lo único que han logrado es fidelizar mi voto al compromiso asumido. O sea, ¿la apretaron, senadora? No sé de estar en este lugar. ¿La apretaron? Sí, tuve varias... No podría llamar las amenazas. Vos que te gusta el derecho penal, vas a ver que todavía no se configura el delito. Pero sí tuve situaciones muy desprestables. Llamados. Llamados. Llamados y que me iban a llevar denuncias penales y que soy indigna y que vendo la patria y no sé cuántas cosas más. Ahora me están atormentando en mi WhatsApp. Pero conocemos el modus operandi. Perdón, 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 senadora, porque es grave. ¿La atormentan con qué en el WhatsApp? Y bueno, esto, traidor a la patria, te vas como una rata a París y todas esas cosas tan desagradables, hablando de ratas, ¿no? Gente del kirchnerismo, senadora, de su vida. No sé, no sé. La verdad es que no sé. Supongo que son los sectores que no quieren que yo acompañe la ley, que me abstenga, que no vaya, que me quiebre. Y la verdad que me conocen poco, ¿no? Porque he aguantado situaciones muy traumáticas en mi vida personal y en mi vida política. Así que no creo que esto pueda generarme a mí, obviamente, malos momentos, maltratos. Uno circula por todos lados. Hay una grieta muy fuerte en la sociedad y obviamente el que está a favor a uno lo apoya y el que está en contra te dice, te agravia. ¿La amenazaron en algún momento con no aprobarle el pliego? Con no votarlo. Sí, bueno, sí. O sea, para la aprobación se necesita la mayoría simple. Sí, 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 sí. Me lo han hecho saber. ¿Hubo algún llamado de Mayanz diciendo Cristina está que arde con esto y no te va a aprobar el pliego? No, José no. José no fue el que me llamó. Yo tengo muy buena relación con José. Puede ser que la jefa... No, no importa, no importa. Porque la verdad es que yo no voy a entrar en ese juego. Pero puede ser que la jefa... ¿Puede ser que la jefa qué? Que la jefa baje línea. Y bueno, hemos asistido a muchos años de un sí señora, sí señora. Es muy probable que eso pase. Pero el juego de la democracia es lo que estamos viendo. O sea, es un Congreso que cambió sus mayorías y que tiene otra discusión, que tiene otro debate. Yo no soy oficialista, como saben. Y también he votado en contra del DNU, porque considero que la forma no era la idónea. Y Eduardo, lo hemos hablado con vos. Sí. Pero sin embargo, creo que el proceso de esta ley se está dando correctamente. Y también hay un pedido por parte de los gobernadores muy fuerte. A mí no solo... Yo respondo, obviamente, a los intereses de la provincia del Neuquén y que están representados en Rolo, pero en Rolo Figueroa. Pero me han llamado otros gobernadores que tengo buena relación. Entonces, y me han pedido, por favor, que avancemos en la aprobación de esta ley y que en todo caso después viéramos la necesidad de correcciones y si eso hiciera falta. Pero nos están pidiendo los gobernadores que votemos este proyecto. Incluso gobernadores de otras provincias, no solamente la suya. Sí. Sí, sí, San Juan, por ejemplo. Bueno, yo también tengo muy buena relación con Nacho Torres de Santa Cruz. De Chubut, perdón. Sí, Chubut, de Chubut. De Chubut, sí, sí. Vidal es Santa Cruz. Beretinec, tengo muy buena relación. No hablé en este caso con Alberto, pero sí también de que están trabajando con Rolo. ¿Cuánto hace que es senadora? Diez años. Diez años. ¿Y es la primera vez que sufre presiones tan fuertes o ya le había sucedido? No, no. Muchas veces estaban situaciones muy desagradables. Conoce bien Eduardo, que fue un voto de una jueza que nunca asumió, que yo estaba en un congreso, que fingieron también por mandato de la jefa un empate, una ficción de empate, y realmente la pasé muy mal porque es muy difícil desmentir todas estas operaciones. Además, es muy difícil desmentir una operación puesta en los medios por un periodista que goza de una credibilidad que yo lamento que no lo chequeé con las fuentes, con los protagonistas que involucran en estas cuestiones. Yo estaba... Bueno, Eduardo sabe que viajo mucho y eso también me cuesta mucho a mi gestión. Estaba devedora en México en las elecciones cuando se filtra esto... ¿La jueza Figueroa fue o no? ¿Estamos hablando de ese caso? ¿De la jueza Figueroa fue ese caso? Claro, el caso de la jueza Figueroa tenían los votos, pero además era un pliego que había devenido abstracto, porque la corte ya se había expedido que ese pliego había devenido abstracto e insistieron en aprobarlo. Tenían la mayoría, pero igual fingieron un empate. En ese caso, para perjudicarme a mí, obviamente, y a Patricia Bullrich, que yo estaba... Estábamos trabajando para su candidatura a presidente. De acuerdo. Pero bueno, no pasa nada. La jueza nunca asumió, pero nadie después desmintió esta situación. En este caso puntual, creo que se juegan muchos intereses políticos y no tienen en cuenta las necesidades, no del gobierno del país, de los sectores productivos, de las provincias que están solicitando que esta iniciativa se apruebe, de la generación de empleo que se espera se pueda generar para mejorar la calidad de los argentinos. Muchas de las cuestiones... Es más, creo que mucha gente ni siquiera sabe de qué se trata esta ley. Y eso es muy peligroso. Recién cuando filtraron este expediente, que es el expediente que sí se inició y que se frenó la semana pasada, y que ahí lo veo Nacho, o estaba, lo vi que Nacho Artelli estaba, que él en su momento publicó que se había frenado, no se frenó por rolo, se frenó por un acuerdo, obviamente, de no seguir adelante por el momento con la designación. Y lo que filtraron es el expediente que está paralizado y que se inició, pero no ingresó al Senado, como dicen que ingresó el acuerdo para que sea aprobado. No es cierto. Ok. Le agradezco mucho, Senadora. La Senadora no es de mucho hablar. Edu, me dejás una... Es una figurita difícil. Me dejás una cosita. No, pero hablo cuando tengo algo para decir, porque la verdad es que no me gusta tampoco la exposición. Pero hablamos mucho en OPE, Eduardo. No, eso es... Eduardo, me dejás una cosita. Y nos peleamos mucho también. Me dejás una cosita. Mucho también. Sí. Senadora, porque yo cometí un error con la Senadora, yo le pedí disculpas en privado, la confundí con otra Senadora. Bueno, bueno, no, pero corresponde... Te pediste disculpas y yo te agradezco eso. Hoy cuando filtraron este expediente y le dije a un periodista que estás equivocado con lo que estás escribiendo, me dice, ¿cómo lo resolvió? Y diciendo que te equivocaste, tan simple como eso. No pasa nada. Es simplemente aclarar las cosas. Ok, lo dije. Acá mismo, en un pase con Nacho, ¿te acordás? Me confundí con la Senadora Corpachi. Me confundí el nombre. Me confundí el nombre. Al momento lo corregiste. Pero le pido disculpas. No, no pasa nada. Cuando hay buena voluntad y buena fe, todo se aclara, está todo bien. A mí lo que me interesa dejar en claro es que no es fácil que a mí me puedan presionar. Y la verdad que me hago cargo de mis decisiones políticas. Yo sé que muchas veces tiene costos enormes, pero no hago demagogia. Entonces, si les gusta bien y si no les gusta también. Voté en contra del DNU, me dijeron de todo. Voy a votar a favor de esta ley porque considero que es una herramienta que el gobierno necesita y el país necesita. Y es un pedido de los gobernadores. Hagan lo que hagan, mañana voy a estar en el Congreso votando como me comprometí. Así que quiero desmentir todas las operaciones que están haciendo, aparte que están diciendo que yo estoy dudando de mi voto, pero me están llamando todos para rechequear que voy a votar afirmativamente. Gracias, senadora. Y a mí me consta, y lo quiero decir públicamente, me consta su republicanismo. Es una mujer demócrata y respetuosa de la Constitución. Las tres cosas. Gracias, eh. Gracias. Un beso. Gracias, senadora. Adiós. Bueno, bien, no, don Edu. Bueno, si vota... Creo que valía la pena porque se había convertido en las últimas horas. En el personaje. ¿Cómo? En el personaje del día, ¿no? Nacho había dicho la semana pasada, ¿sí? Crex, el voto a favor. Estaba bien informado, Nacho. Gracias, pelado. Así que todo indica, acá es un dato más de que la ley parece que va a salir, ¿no? En general... En general, sí, sí. En general, sí. En general, en general todo indica. Si no ocurre, nada, qué sé yo. Sí, no, bueno. De acá a mañana, qué sé yo. Capaz que uno escala el Congreso después. Esperemos que no. Uno nunca sabe. Esperemos que no, sí. Esperemos que no. Lindo pase, gracias, Edu. No, por favor. Sí, gracias. Chau, querido. Chau, hasta luego. Bueno, vamos con esto urgente con Jesse, dale. Gracias. Gracias.